Yo, 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 2013, lo siento por todo, no hay otro modo Resistiendo hasta el final, sin ver una luz que me pueda alumbrar Esta habitación tan oscura, ya no me siento persona A quien doy las gracias y todos son putadas Cuando son superiores los problemas La vida me da la espalda, salir del pozo de la desidia Con la rabia que me perseguía tía, cuando subo al tren, este se vacía La magia no existe, eres mía, desde que te vi, desde aquí tristeza me viste Que decí si soy frágil, hace mucho que me rompí, así Ahora solo me curo con el mic, el lag Me sacaba de aquí, hasta que mi comportamiento no cambia bien No saldrá el sol en esta calle que consume Pienso que la paranoia es mía En el mundo loco, ¿de quién te fías? Engañando por el barrio Haciendo del arte despilfarro Hundido cada vez más en el barro ¿Quién me quiere si estoy solo? ¿Qué hacer si no me quiero? Ni yo, cuando el suicidio es la mejor opción Soy un chaval en adopción Decirme si existe Dios Quiero matarme con sus muertos Por hacer de la vida un sufrimiento En el que muero a fuego lento Consumiéndome por dentro Llega el día en el que reviento Avisarme porque habrá muertos La suerte de un tuerto Sin nada Como amuleto Cada vez más pequeño No me pasa nada Con poco me lleno Pero estoy vacío como un perro ¿Qué debo hacer si estoy perdido? Y mañana Me vuelvo a hundir en el exilio El folio me salva Si lo exijo De nadie me fío A mi lado Ningún amigo ¿Qué digo? Si no me oigo El mar y el río Tú y mis sueños Sí, sí, sí Sé que puedo Sé que puedo Ah, el cielo No está tan lejos Yo toco con los dedos Si quiero El cielo Con el alma teñida de rojo Sabes que estás tan abajo Cuando la rutina es el lloro Miles de cosas que no sabes tú Solo llámame cobarde Tantos años sintiéndome muerto Sin nadie que me pregunte El porqué De este encierro Es más que obvio Todo Quiero darte el cielo Y no puedo Me quemo y sangro Porque por ti mato Por ti mato Sangro Sangro Porque no llevo zapatos No llevo zapatos Ah 2013 Esto no se ha acabado aquí Aquí no voy a salir Eh Marte De mi 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 Si a mi un dos que estrujo Todo es tan absurdo Dime Dime Dieme Que lo consiguió Porque nunca pudo Yo, 2013 No, 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 no me interesa Hacer esto por necesidad Sobre qué puedo oír de mar Interior va a explotar Lo castigo cada vez más Con más soledad, alejado de los demás Con más putadas, con más mierda Con más crueldad, con más puñaladas Con más cuerdas que se tensan Antes de ser libre quiero disfrutar la vida Sabes lo que es amar Cuando la soledad te va a matar La sabiduría, claro que la experiencia La experiencia trae constancia Escribo por la rabia de la inercia Por el odio que me sufría En el movimiento por los actos El pasado se esconde de nuevo No puedo con esto y muero Tiro los rodados, no me hace falta ser el primero No tengo nada que envidiar a ningún rapero El fuego de Prometeo, mixta el deseo Por saber a qué saben tus besos Por ser preso de tu engaño Para mí no pasa los años en el calabozo El arte que surgió al manipularme en el pozo Incomprendido por unos glabios me hago daño El mero deseo me hace destruirme En el mundo que cada vez más me cubre Prefiero la mañana a la tarde Aunque la disfrute con mi gente Mi color favorito es el verde Mejor de hacer esfuerzos en balde Actúo según la situación lo requiere Ella nunca me quiere Nunca me quiere No disfrutes la libertad en la cárcel Cansado de la Marte Del punto y aparte Me escondo, no sabundo Pero sintiéndome el rey del mundo Confío en pocos, de todo dudo En la garganta tengo un nudo Y profundo Dejar de hablar de millones La gente pasa hambre y eso no es fútbol La frisura de mi cabeza Me descompone y me estresa La vida cada vez más me pesa Iré a tu bola y respeta Que menos que fumarnos un peta Cuando todo supera Siempre hay que ser humilde Farrea si hay un tonto delante Los problemas se solucionan de frente casi siempre Joder, que poco me quieres Si no me quieres y me lo dices Con dos cojones y estas cicatrices No te pido dinero ni prestigio Me conformo con ser felices Víctima de la timidez aguda ¿De qué habla? A ninguna De veran a la luna De fumar tengo ya tantas lagunas Sigo porque cura mi locura Que no que nadie me tumba Algunos raperos parecen una broma Una broma Y mi rap les detona Me detona Porque es una jodida bomba Una bomba Eh, aquí importan las letras No esas vacías Hijo puta Que no me importas Pero sueño con nuestra boda La inspiración llega cuando me abandonas Cuando no queda nada afuera Hollywood manipula No la luna La partida Siempre será nula Tú ni musa Aunque odie tu busca Se acerca O rasca Mi vida se atasca Aquí quien me salva Solo la rama La ducha y la cama Ni cuentos ni zulo Te ayudan no dudo Te devoro Porfa Tú con yo Ah Sé que nadie daba por mí Ni un duro Cansado del puto instituto Cuántas cosas han cambiado Desde que era un crío Quien creció conmigo Quienes eran mis amigos Quienes eran conocidos Solo sé Que de nada me arrepiento Si alguna vez os he jodido Lo siento A veces No me siento No me siento Gracias.